La vida tiene un nivel Para jugar un buen gallo, para apostar los caballos Para las armas buen callo, soy tranquilo y aunque a veces me desplayo Si veo que me llega al fallo, apuesto fuerte y si no, mejor la dejamos Pa' jugar los tarrancones, para viajar los aviones La confianza con acciones, pa' escuchar son las canciones y para rugir los veones Y un artista a mis pasiones, tengo triunfos, trofeos de colecciones No porque me encuentre arriba Tan bien como con tortilla, la vida vivo sencilla, pues vengo del ranchito de la vainilla Me alegra a máximo grado, disfrutando en mi camarón, recorro a cuarto de milla Relaciones, ocasiones, atenciones, decisiones Todo ya se ha mencionado, pero falta lo importante, mi bendición los camiones Pa' chambear tengo el equipo y a mi gente y a mis trailers yo les pongo las misiones Lo primero es la familia, visiones tengo en la mira Quiero dejar de los frutos que cosecha cuando me vaya pa' arriba Los reyes es abriendo ruta con todita la gavilla Soy Leonel, del pueblo de la vainilla La vida vengo de la vainilla La vida vengo de la vainilla